Noticia del Día. Fue abatido Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, es cabecilla del Clan del Golfo. Pues es importante recordarles que esta operación se realizó en Bolívar, Santander. Pero Manuela, es importante también que las personas recuerden quién era Castro Estupiñán. Sahira, así es. Juan Larrinson Castro Estupiñán, de 41 años de edad, era uno de los narcos más buscados en Colombia. Recordemos que en mayo de 2021 fue capturado cuando celebraba su cumpleaños en un conjunto residencial de Bucaramanga. Posteriormente fue llevado a la cárcel La Picota de Bogotá y mientras esperaba su extradición, se fugó de esa prisión. Desde allí se ofrecían más de 2 mil millones de pesos por información que condujera a su recaptura. E incluso se expidieron circular naranja y roja de la Interpol para localizarlo en 196 países. En el siguiente informe de nuestro compañero Andrés Agudelo, les contamos muchísimos más detalles de este hecho que hoy es noticia. En un operativo de la Policía Nacional, Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, fue neutralizado en el municipio de Bolívar, Santander. El 18 de marzo de este año, este sujeto se había fugado de la cárcel La Picota en Bogotá. Quiero empezar por hacer un reconocimiento hoy a las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia, a nuestra Policía Nacional y a nuestra Fiscalía General de la Nación, por esa impactante operación donde hoy ha sido dado de baja alias Matamba. ¿Quién era alias Matamba? Era el principal cabecilla de una estructura criminal organizada denominada Cordillera Sur. Contaba con un componente aproximado de 100 hombres en armas y 50 integrantes del componente criminal focalizado, desplegados en áreas rurales de los municipios de Roberto Payán, Magui Payán y Tumaco Nariño. Este criminal pretendió burlarse del Estado colombiano, pretendió burlarse de la justicia, pretendió corromper a funcionarios y se trata de uno de los más peligrosos criminales que tenía Colombia, pero al igual que lo hemos hecho con tantos, fue dado de baja con toda la contundencia del Estado. Ningún criminal está por encima del Estado, de la justicia y de los héroes de Colombia. Perfil criminal De 1996 a 1997 perteneció al Frente 29 de las Extintas FARC. Del 2001 al 2002 hizo parte del Bloque Calima de las Autodefensas, haciendo presencia en Valle y Cauca. Del 2003 al 2004 perteneció al Bloque Libertadores del Sur de las AUC, donde se acogió al proceso de desmovilización de esas autodefensas. En 2021 formalizó una alianza criminal con alias Allende, cabecilla de la GAO Residual Alfonso Cano, alias Camilo 40, cabecilla de los Contenedores y alias Jesús Santriz e Iván Márquez, cabecillas de la GAO Residual Segunda Marquetalia, con fines de expansión en el departamento de Nariño, y confrontar a la GAO Residual Oliver Sinesterra. Se había designado un equipo especial de 60 investigadores de la Dirección Antinarcóticos, el mismo grupo que lo había capturado el 18 de mayo del 2021, cuando éste festejaba su cumpleaños en un conjunto residencial de Bucaramanga. Hoy fue abatido en combate. Nadie puede burlar la justicia en Colombia. Otro más del Clan del Golfo al que se le acaban sus negocios criminales. Combatimos a los que amenazan a los colombianos. Con este operativo que neutralizó a alias Matamba, se pone fin a años de terror que este delincuente había sembrado en municipios del sur del país con su actuar criminal.